Rodrigo Tapar y Rocío Quillós Preparados, listos Y a cantar ¿O será que mi delirio te amo más y más? Está lloviendo estrellas en nuestra vida Mojadillando, mojadillando mi corazón Está lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntas, ¿qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que mi delirio te amo más y más? Está lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojadillando, mojadillando mi corazón Y está lloviendo estrellas alrededor de mí Y me pregunto, ¿qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti?